Línea telefónica, se lo agradezco mucho a Pablo Escudero, presidente del Senado de la República. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pascal, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Calculas entonces unos 30 días para que podamos tener ya este marco para dar seguridad a las Fuerzas Armadas en el trabajo que realizan en apoyo de las policías en materia de seguridad pública y seguridad interior. Sí, así es. Yo confío que por lo menos en estos 30 días naturales puede estar por lo menos ya aprobado en Cámara de Diputados, pero que hagamos un trabajo en conferencia para que también de manera rápida, una vez que nos llegue al Senado, pues en una semana, en 10 días máximo, también puede estar aprobado por parte del Senado. Como tú bien dices, ayer tuvimos la primera reunión, que hay que decirlo, no fue una reunión de debate ni de discusión, fue una primera reunión en la que los grupos parlamentarios presentaron las iniciativas que tienen, presentaron en tribuna qué es lo que están buscando respecto a esta Ley de Seguridad Interior, y así presentó el Senado Roberto Gil por parte del PAN, el Diputado Ramos también por parte del PAN, el Diputado César Camacho por parte del PRI, y también el Senador Luis Miguel Barbosa por parte del PRD, y lo que te diría después del término de esa reunión, cuando pude platicar con ellos, con el Senador Barbosa y con el Senador Gil y con el Senador Camacho, pues es que la verdad es que estamos todos muy cerca, estamos todos pensando en lo mismo, en que este marco legal que se tiene el día de hoy para las Fuerzas Armadas no convence a nadie, a nadie nos gusta, estamos convencidos de que no pueden seguir actuando con dos criterios jurisprudenciales, y que tenemos que ir por esta legislación, que lo que busque es tener un orden constitucional, que esté el Estado de Derecho, que haya gobernabilidad y que se respeten los derechos humanos. Me parece que hay muchas coincidencias en estas iniciativas, en unos momentos más el Senador Barbosa va a presentar formalmente la iniciativa, y la próxima semana empiezan ya los trabajos en Cámara de Diputados. Cámara de Diputados es la Cámara de Origen, pero se va a trabajar en conferencia también con los senadores, Pascal. Bueno, y ha declarado tu homólogo en Diputados el presidente de esa Cámara, Javier Bolaños, con quien por cierto se te ha visto trabajar de manera muy coordinada en este tema, que los secretarios de Defensa y Marina le han hecho saber que quieren que esto se discuta con el tiempo que sea necesario, que no sea una ley que se saque al vapor. Sí, por supuesto. Mira, me parece también que es importante poner tiempos. Es un tema que se ha discutido mucho, Pascal, que se ha intentado procesar y que no se ha hecho, que ha llegado el momento de dar un debate a la Nación, de poner los puntos de vista sobre la mesa, de buscar los acuerdos, y más cuando todos estamos pensando en lo mismo, Pascal. No ubico ahorita, y por lo que vi el día de ayer y por lo que he platicado con diferentes diputados y senadores, no veo a nadie que esté en contra de esto. El marco regulatorio, todo lo que estamos pensando es que las Fuerzas Armadas puedan regresar justamente a sus cuarteles, que dejen de estar en las calles. Entonces, todos estamos pensando en lo mismo, Pascal. No sé si en el Congreso, perdón que te interrumpa, Pablo, pero fuera del Congreso sí hay visiones de que lo que se pretende con esta Ley de Seguridad Interior es militarizar al país. Seguro tú las has escuchado. Sí, sin duda. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad, Pascal. Lo que todos en el Congreso estamos pensando es que las Fuerzas Armadas deben de regresar a los cuarteles, pero hay que ver el cómo, ¿no? He escuchado también algunas ahí propuestas con las cuales no coincidimos que les gustaría que mañana regresaran todas las Fuerzas Armadas a los cuarteles, ¿no? Y eso deja a la ciudadanía en una desprotección impresionante, en un caos, hay que decirlo, Pascal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la realidad? Los gobernadores que han tomado protesta de todos los partidos, ¿eh? De todos los partidos, del que me digas. Lo primero que hace después de tomar protesta en el Congreso, Pascal, llega a su oficina, que tú conoces bien las oficinas de los gobernadores, tienen una línea roja para comunicarse con el Secretario de Gobernación, de la Defensa y de la Marina, y la primera llamada es para pedirles o que les manden Fuerzas Armadas o que no les vayan a retirar las que tienen, Pascal. Esa es la realidad del país. Bueno... ¿Cuánto de esa realidad cómo hacemos para ir sustituyendo las Fuerzas Armadas por las capacidades institucionales que los estados y los municipios deben ir desarrollando respecto a la policía? Ese es el tema de fondo, ¿no? Que no sea un incentivo cruzado que algunos estados, como han tenido las Fuerzas Armadas, han dejado de capacitar a sus policías, no han hecho el desarrollo necesario de sus capacidades institucionales y dependen de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición ordenada? Me parece que ahí está la litis. Es una de las litis en este gran tema, Pascal. El lapso para el regreso a los cuarteles que, desde tu punto de vista, tendría que ser más o menos de cuánto, ¿en cuánto tiempo puede estar preparado el país para solamente utilizar a las Fuerzas Armadas en casos excepcionales en materia de seguridad interior? Pues mira, yo no quisiera ser responsable en eso. Me parece que hay que hacer un análisis justamente detallado y por eso tenemos que hacer la legislación correspondiente para conocer la realidad de cada estado, ¿no? Evidentemente, la realidad que puede tener el Distrito Federal es muy diferente a la de Tamaulipas, ¿no? O puede ser muy diferente a la de cualquier otro estado que me digas, ¿no? Inclusive a la de Colima o algunos otros. Entonces, un poco de eso se trata. Tener el marco legal donde esté estipulado cómo, cuándo, de qué procedimiento ágil pueden entrar las Fuerzas Armadas. La temporalidad, la duración de cuánto tiempo van a estar, Pascal, ahí eso es muy importante. Y eso se va a ir definiendo supuesto por supuesto, ¿no? Puede entrar las Fuerzas Armadas y estar un año, dos años, tres años, seis meses, dependiendo del requerimiento que haya, ¿no? Y justamente con eso vamos a ir acotando y vamos a ir empujando, hay que decirlo, empujando a los gobernadores y a los presidentes municipales a que no rehuyan de su responsabilidad. Tienen, tienen forzosamente que desarrollar sus capacidades policiales, tienen que capacitar a sus policías, tienen que ellos asumir la seguridad pública. Es responsabilidad exclusiva de los gobernadores y de los presidentes municipales. Entonces, justamente, pues hay que irlos empujando a que hagan esto, pero hay que hacerlo de manera ordenada también, ¿no? Sería un despropósito pensar que de un día para otro se les pudieran retirar las Fuerzas Armadas, Pascal. Pues Pablo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. El agradecido soy yo. Tomás, un saludo. Gracias, Pablo Escudero, presidente del Senado de la República.